Desde ese tiempo espero yo Oír tu voz, sentir tu amor Y ya no sé lo que reír, no sé vivir Si tú no estás Cada rumor que llega a mí Me hace soñar que estás aquí Siento tu cuerpo junto a mí Y al despertar tú ya no estás Murió la flor y tu esencia se quedó Y tu risa infantil Pero escuchar La noche es fría, sol No brillabas en el sol Desde que tú no estás Y llorando estoy Amor a Dios No se puede continuar Ya la magia terminó Ahora tengo que marchar No sufras más Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Entre la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Y volveré Como un ave que recoble en su vida Verás que pronto volveré y me quiero ver Con esa paz Que siempre, siempre tú me das Que tú me das Como quisiera decirte Algo que llegó aquí dentro Clavado como una espina Y así va pasando el tiempo Si no te iba a decirte Lo que a diario voy sintiendo Por temor quizás oírte Cosas que oírte no quiero Al morir el sol Te das la montaña Una luna triste Me acompaña Me acompaña Me acompaña Me acompaña Al llorar La canción La canción Me nació En mi corazón Que te perdonó Y que Él te entregó Juntos con mi amor Vuelve Vuelve a mi vida Cierre esta vida Cierre esta vida Con tu regresar Vuelve a mi vida Vuelve a mi vida Vuelve a mi vida Vuelve a mi vida